¿Dónde hay gente? ¿Mornitas y eso? No, no sé, acabo de Acabo de despertar hoy, la verdad Traigo unas ganas de detonar Quiero sacar todo lo que traigo En el valdilla, en el valdilla Ahí siempre hay Ahí hay viejas muelas ¿Y cómo cuánto cobran? Porque esta madre del iPhone No la entiendo, oiga ¿Cuánto dinero cobran? Baratito, baratito ¿Barato? Ahí está la vuelta Dale pues, dale Déjame, me echo la vuelta Dale, gracias Oiga De pura casualidad Aquí no sabes dónde hay viejas ¿Dónde hay morritos para echar un palo? No, pues es que el único lugar Vanila, pero está cerrado Pero algo abierto ahorita Porque traigo ganas, oiga Traigo muchas ganas de echarme en palo No le perjudican su salud así No, no Yo soy Dime, oiga Yo soy profesional en pajas, oiga Profesional en Una vez que traigo mi guante con la izquierda Pura puñeta Sí, lo sé, lo sé Mucha paja Sí, yo me la jalo con guante Porque me rozo la mano Yo necesito que no sean plástico Que pueda agarrar Bueno, hay de todo Hay de todo Hay tener que elegir Yo quiero Yo quiero llevarla a los lugares A la playa Para que no se me derrita Tanto plástico Mis salchichas Mis salchichas Están para Carne natural, oiga No para No para plástico Ah Pero bueno Dale, mijo Gracias A la verga No, pues me va A la verga ¡Ay, a la verga! Buen su puta madre Me va a hacer mierda la garganta, eh ¿Cómo andamos con...? ¿Qué tienen que...? ¿No hay abuelos o qué? No Es el primero ¿Qué? Es el chamaco miado, hombre Es el primer abuelo que ha visto ¿Qué? Es el chamaco miado, a la verga ¿Qué rollo, viejón? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Nariz boleada ¿Qué rollo qué, don? ¿Qué rollo, viejón? Buenas, mija Buenas Le encargo Le encargo una hamburguesa, oiga Y un palo Una hamburguesa y un palo Nomás vendemos hamburguesas Puto ese, eh Pantalones más pegados No se puede Ah, ya decía yo Anda, mijo Oye Dígame, dígame Alto puto que eres, eh Pantalones más pegados No pudiste Oiga, señor ¿Qué le pasa a la rodilla? ¿Se la chingó, qué? Se me chingó la rodilla Andaba Andaba echándome un palo con tu mamá, güey Ah, qué bien Yo ya le había escuchado que se había hecho un palo con mi jefe No, no, no Con su mamá nunca No, no, no Y lo manda el cielo, mijo Sí, sí, sí Que no la mande al cielo Que me la mande para mi merga Me llaman Romeo Es un placer Conocerla Llegó puro pendejo Miren pinche chabaco tonto a la verga Haciendo Hombre, güey Hombre, güey Puro pinche majo aquí, güey Dale, jálate Dale, despacito Dale, dale Ay, cabrón Hijo puro pendejo No, hombre, güey Muela porque se te muere este viejo Mucha viejo pendejo Mira, ya andas viendo mi stream Intenta tú Intenta tú Que no sé Deja de ver Deja de ver mi stream Muela de ver ¿Qué hice atrás? A ver, a ver ¿A quién no vieras, pendeja? Sí, sí, mija La verdad Vamos por una salida del Burger Shot Y les decimos a esta mamá ¿A quién no vieras, pendeja? Pero te ofreciaste Les ofrecí, eh ¿Cuál está, cuál está? Ah, esto ¡Eh, mija! ¡Eh, nomás! ¿A quién no vieras, pendeja? Pero te ofreciaste Y ahorita se sube un McLaren del año No sos gracioso, gordo Dame, pinche Pinche majo Mija, tu McLaren tampoco puede entrar en tierra No creo, mija No creo que pueda pasar por todos lados Esta sí Esta sí, mija Esta sí, mija Hombre, para llamarla al rancho Usted no sabe Para llamarla a lo bueno Gracias No, lo bueno está aquí Para llamarla a lo bueno, además Además de eso, mija No es tanto el carro Es el piloto, mija Miren nomás Mírame la facha, mija Hombre, estos putos van con el pantalón pegado Y que en la verga Hombre, estos no saben Ya, cállese ¡Eh, mija! ¡Mi cano! ¡Eh, mija! Hija de la verga Cuando se nubla el cielo Ah, sí Ah, cabrón Quita la lluvia Quita la lluvia Ajá Ah, no, hombre, mija Entonces sí Bueno, usted sí puede tener el palo ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos a ver El policía en Tirol ¿Cómo es cierto? Ay, a ver, no El que... Ah, ya, ya sé ¡Habala! ¿Qué rollo, abuelito? Ah, es Se nos fue a ver mejor El que se fue a la ciudad mamona Ya había la verga Espérese, tranquila Ni se me acerque, mija Porque si me voy a acercar Es para coger Yo nada más le digo, ¿eh? A la verga, a la verga Agárreme, mija Toque Que todo esto es suyo, mija Tócale, tócale Lo voy a denominar mi papá ¿Por qué voy a manejar yo? No, che ¿Por qué manejo, che? Yo manejo, mija Yo manejo, mija Usted me la chupa ¡Squerta! Cárgale, viejo Usted sí la puede cargar Ay, no, hombre, mijo Sí, a mí se me salen las fuerzas Vamos a ver A ver, a ver Véngase, mija Véngase, mija Eh, me van a llevar al pinche Nexo, va, culeros Esto no es el vanilla Esto no es el vanilla, culeros ¿Qué es eso, viejo? ¿Qué es eso, viejo? Ah, hombre, ¿cuál? ¿Cuál pinche Nexo? No, pura verga Creo que no hay nadie, güey Ay, no Hombre, pura verga hay aquí Pura verga No, se me hace que no hay nadie Es que aquí estaba el hospitito Ah, hombre, no hay nada Ahora me toca cargarla, mija Vámonos Ah, mija Ay, ah, mija Me la ando rozando, mija Ay, ay Vente, mija, vengase, vengase Ya valió, verga Ábrele, ábrele Bueno, ahí, mero Hombre, vanila, pues Hombre, va a mamar esta morrita Ya valió, verga Estoy embarazada Pues estabas, mija Y si no te acomoda el bebé ¿Cuál es el pedo? No, no, no Ahí tengo pareja, ¿no? Aplica el 2 por 1, viejo Hombre, pues tenía Se la mete, se la mamá Lo viste usted de mi suelo Mira Lo viste usted de mi suelo Yo no soy celoso, mija Yo no soy celoso Mira Que su novio Su novio se la mete por la cola Yo se la meto por la boca, mija No hay pedo Muy enfierrado Muy pinche lucín Andas, hijo de la verga De dos pinches tiros Te hago mierda Ambe, güey Ambe, viejo Ándate con cuidado, papi Porque yo ando moviendo muchas cosas, eh Aquí en la ciudad Ándate con cuidado, eh Porque no te me pongas muy verga, mi compañero No amaneces Síganme, quítame la morrita A la verga ¿Quién, quién? ¿Esa vía la de blanco? Sí, ya, por ejemplo Pues a mí me dijeron que es muy buena y que la verga A ver si es cierto A ver, mija Hola ¿Cómo estás? Hola, hola Ey, no, no me dejas estar ahí, por favor Ok Eh, mija A mí me dijeron muchas cosas muy buenas, mija, de usted ¿Qué onda? Que le gustaba el dinero y no sé qué Y que el papu Y que la... A ver, mija Podemos hacer negocios ¿Qué dice? A ver, dígame O sea, un sugar, un sugar daddy total Pues cuánto me queda de vida, hombre No, gracias Como que no, gracias, mija, no, hombre Dígale que chis Mira, yo tengo dos cosas muy buenas Dinero y buenos palos Yo doy muy buenos palos, mija Además, ya le dije yo a mi compa el payaso Hola, sí, quítate, por favor Dos viagras, mijo Dos viagras ocupo yo Para ponerte como brocheta Bien atravesada, mija Si quieren, si quieren le probamos Ahí en la parte de atrás Para que se den cuenta Lo que le digo No, no, gracias No, no, estoy bien Segura, mija Este es el abuelito de Aurelio Eh, loco Se me aguitó la morro Dame, de una vez Si se va a armar, ¿qué se arme? Si no, para decirle que está más buena en la Maurant Está más buena, además Esas aguitas extendibles en pelotas y todo el rollo De una vez Esa sí es cierta No, no creo, mijo, no creo Estás muy flaco, tú, estás muy flaco Un vergazo, te pongo una A poco chida, a poco chida Mira, mira, no, madre A ver, dale, mijo A ver si es cierto Mira, mira Dame, ni vergazo tira Y le arma Yo A la verga Hijo de la verga Y se me ponga No se me ponga muy verga, mijo No se me A la verga Agarra la verga Agarra la verga No se pasen de verga Pone la wey Se lo averió Se lo averió ese wey Ese wey se lo averió, wey Dime lo que no la verga ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¿Ves cómo no aguanta? ¿Ves cómo no aguanta? ¡No, men! ¡No aguanta a los vergas! ¡Pero sí un palo, mijo! ¡No me manda de dónde vienes tú Banda no se va a ir! ¡Ride esto es el problema emotico! ¡Los azules solo faltan respeto! ¡Bailo mentalidad te lo hace rápido!